Bienvenidos a vetv.org. Mi nombre es Loli Tabar, soy licenciada en veterinaria y diplomada por el Colegio Europeo de Medicina Interna. Actualmente ejerzo en San Vicente de Rospech, en Alicante, en el Hospital Veterinario de San Vicente, como responsable del servicio de medicina interna. En esta sesión de medicina interna vamos a hablar del abordaje diagnóstico a difusión abdominal, empezando con un breve repaso de la fisiología o de cómo se forman estos líquidos en la cavidad abdominal y hablaremos de las técnicas de diagnóstico, de cómo debemos de proceder para identificar el origen de esta difusión abdominal, hablar de cómo clasificar estos líquidos y qué enfermedades pueden producir estos procesos. Gracias por ver el video.